Festivales de Navidad y concurso de dibujo infantil en Seborbe. Este próximo martes día 20 tendrá lugar el Festival de Navidad del Colegio Diocesano La Milagrosa en el Auditorio a las 15 horas. El jueves día 22 el Festival del Colegio Público Pintor Camarón también en el Auditorio a las 15 30 horas. El viernes día 23 dará comienzo el segundo concurso de dibujo infantil La Navidad en Seborbe. En Seborbe tendrá lugar en la Plaza Alto Palancia y en Peñalba en el Aula de la Juventud de 11 30 a 13 horas. El Festival de Navidad del Centro Ocupacional dará comienzo a las 12 en el Auditorio. Gala de graduación de la Escuela de Danza de Irma Muñoz con la actuación de la Joven Compañía en el Teatro Serrano a las 18 horas.